Esta meditación está guiada por Parvati de Totten Animal. Si ya estás situada, situado en un lugar cómodo, cierra tus ojos y comienza a respirar de manera tranquila y relajada, sin forzar y a tu ritmo. Inhala llenando tu abdomen y exhala vaciándolo. Continúa inhalando y exhalando, llenando y vaciando tu abdomen a tu ritmo. Repítelo cuantas veces sea necesario para alcanzar un estado de calma. A medida que vas inhalando y exhalando, siente como entra el aire por tu nariz, limpio y puro, y como sale por tu boca, suave y pausado, con todo aquello que ya no necesitas. Poco a poco irás sintiendo que esta es tu respiración natural. Llena tu abdomen por completo al inhalar y vacíalo por completo al exhalar. Continúa respirando a tu ritmo. Poco a poco irás sintiendo que esta es tu respiración natural. En un estado de calma, visualiza que estás en un bosque de una inmensa belleza, con grandes y frondosos árboles y un lago. Es un lugar hermoso de gran paz y tranquilidad. Hazte consciente de la presencia de todas las personas que están en esta sanación. Allí estamos todos y todas las que deseamos la sanación, el amor y la paz de estos animales. Nos miramos unas a otras, algunas nos reconocemos y nos sonreímos. Y a quien no conocemos, también le regalamos una enorme y hermosa sonrisa. Ahora vamos a comenzar a unirnos por nuestras manos. Sentimos realizando un gran círculo. Sentimos el amor incondicional de todas las personas que estamos en esta sanación. A través de sus manos conectamos y creamos un vínculo amoroso. Miramos hacia atrás y vemos como miles de seres de luz, ángeles, maestros, ancestros y guías. Están rodeándonos de un halo de luz dorada, ellos y ellas nos van a sostener en esta sanación. Su halo de luz, su halo de luz, comienza a ampliarse envolviéndonos a todas y a todos por completo. Es una luz de amor, paz y sanación. Y está en completa armonía y fusión con todas las personas que estamos en esta sanación. Comenzamos a sentir la presencia de todos los animales de este lugar. De los cerditos, conejos, primates, perros, gatos y cada uno de ellos y de su especie. Todos y todas se van acercando a este gran círculo de luz dorada y vemos como van entrando dentro. También entran todos aquellos animales. Todos los animales que no han tenido la suerte de tener un hogar y una familia. Y todos los animales de la madre tierra que necesitan sanación y amor. Ellos saben que van a recibir la energía de todas nosotras y están muy contentos y felices. Sus ojos brillan de emoción. Les vemos como saltan, juegan, corretean, vuelan. Incluso entre ellos, moviendo sus colitas y sus alas de alegría. ¡Gracias! Ahora, la luz que nos rodea comienza a ampliarse hacia adentro del círculo hasta rodearlos a ellos también. Todos los seres que habitan en la madre tierra están dentro de este círculo de sanación, paz y amor. Siente su felicidad, su alegría, su bienestar. Víbelo y siéntelo. observa los y disfruta de su plenitud todo el tiempo que sea necesario y disfruta de su plenitud todo el tiempo todo el tiempo disfrutando de su bienestar disfrutando de todo este amor que están recibiendo de toda esta paz y disfruta de su plenitud 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 nos vemos en un gran abrazo y disfruta de su plenitud 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué tal?